Simón y Mali más Esther por Lisa John Clough. Simón y Mali juegan juntos todos los días, ellos dos solos. Te ves a los dos amigos. Mali deja que Simón use su bicicleta. Simón le prepara a Mali tostadas con mantequilla. Son muy buenos amigos, ellos dos solos. ¿Hasta qué apareció Esther? Andemos en bicicleta, dijo Simón. No quiero, dijo Esther. Mejor hagamos avioncitos de papel. Dale, dijo Mali. Me encantan los avioncitos de papel. A mí no, dijo Simón. A la mañana siguiente, Simón fue a casa de Mali. Esther estaba allí. Comamos algo, dijo Mali. Simón hizo tostadas con mantequilla. ¿Tienes canela con polvo? Preguntó Esther. Qué buena idea, dijo Mali. Simón se comió la tostada sin canela. Vamos a dar un paseo en bicicleta, dijo Simón. Pero se montó tan rápido que se cayó. ¿Estás bien? Le preguntó Esther. Déjame en paz, dijo Simón. Esa Esther se cree muy lista, pensó Simón. Mali prefiere jugar con ella. ¿Quieres pintar con nosotras? Preguntó Mali. Sí, no, dijo Simón. Tengo que ir a casa. Simón pasó la tarde tratando de hacer un avioncito de papel, pero no le salía. Ojalá que Esther desparzarezca, dijo. Simón se escondió en un árbol para ver a Mali y a Esther. ¿Quieres andar en bici? Le oyó preguntar a Mali. No sé andar en bici, dijo Esther. ¿De veras? Preguntó Mali. Sí, nadie me ha enseñado, dijo Esther. Simón te enseña, dijo Mali. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Preguntó Esther. Simón es el mejor ciclista del mundo, dijo Mali. Y es mi mejor amigo. Soy su mejor amigo, pensó Simón. Mira qué feliz. ¿Qué es esto? Preguntó Esther. Simón saltó del árbol. Es un avioncito de papel que no vuela. Simón, dijo Mali con una sonrisa. ¿Estabas aquí? ¿Qué les parece? Una tostada, preguntó Simón. Me encantaría, dijo Mali. Simón miró a Esther. ¿Podemos ponerle canela en polvo? Dijo Simón. ¡Qué bien, dijo Esther! Y luego puedes enseñarme a andar en bici. De acuerdo, dijo Simón. Pero tienes que enseñarme a hacer avioncitos de papel que vuelan. Claro, dijo Esther. Ahora Simón y Mali más Esther juegan todos los días. Andan en bici, comen tostadas con canela en polvo. Y vuelan avioncitos de papel. Los tres solitos. Somos unos amigos fantásticos, dijo Mali. Y muy queridos, dijo Simón. Y muy querid... Tres, dijo Esther. El fin. Simón y Mali más Esther. ¡Gracias!